En Casa con Dios, Abre los Cielos, con Jimmy Chamorro. O los especiales de los viernes. Independiente de la temática que estemos compartiendo el lunes a jueves, el viernes será un día diferente al resto. No obedecerán necesariamente a la serie a la cual estaremos compartiendo en su momento, sino que será un tema totalmente diferente. En algunos casos será pragmático, en otros casos será controversial, pero en todos los casos será fundamentado. Y no puede ser de otra manera en lo que nos dice la palabra de Dios. Nuestro tema de hoy, Dios no existe. Dios no existe. Aquí, a este espacio de los viernes, por cierto, están bienvenidos todos, obviamente. Pero también están bienvenidos aquellos que no creen, agnósticos, ateos, todos están bienvenidos. De esto se trata, al fin y al cabo. Preguntémonos, para iniciar, ¿cómo sabemos que Dios existe y que la Biblia es su palabra? Yo quiero invitarlos a que lo abordemos desde un ángulo muy distinto al que hemos abordado los diferentes temas. A lo largo de este espacio que hemos compartido a lo largo del año pasado y de los pocos que llevamos en lo que llevamos de este año. Mucha gente piensa que la existencia de Dios es como cualquier otra afirmación. Afirmación de verdad. Una hipótesis que podemos confirmar o falsificar mediante el razonamiento adecuado a partir de un conocimiento más certero. Por lo general, las personas comienzan, o con esto, con las cosas que saben, con la certeza de sus propias creencias. Y luego llegan a una conclusión sobre la existencia de Dios. ¿Qué queremos decir con todo esto? Todos experimentamos cosas, todos tenemos alguna o varias experiencias a lo largo de nuestra vida, desde nuestra infancia, comenzando pues por el lugar en el cual nacemos. Continuando seguramente con la relación que tenemos con nuestros padres, con otros, y con cosas que van ocurriendo. Experiencias a las cuales voy experimentando, o experiencias a las cuales voy viviendo mejor, para no ser equivocadamente redundante. Entonces todos comenzamos con eso. Y para mí, mis experiencias, pues, cada una de ellas es una certeza que se va a convirtir en una creencia para mí. Y entonces llego yo a una conclusión sobre la existencia de Dios. Esa es la verdad. Quizás su experiencia con lo que llamamos la causa y el efecto, porque todo efecto tiene una causa. El efecto lo tengo aquí en el presente y la causa viene de allá atrás, así que sea un segundo antes. A lo mejor lo lleva a razonar que el universo debe tener una causa y tal vez esa causa sea Dios. Ahora, eso sería lo razonable. Pero por lo general, una creencia no es razonable. Quizás este complejo, este intricado diseño del cuerpo humano impulse a algunos a creer en el Dios bíblico. Como el mismo Darwin no se explicaba la complejidad de tan solo el ojo humano y más aún de la complejidad de todo el cuerpo humano. Entonces, algunos pueden llegar a esa creencia en sus vidas. En todos estos casos, una persona comienza con lo que sabe que es verdad. A partir de su experiencia y a partir de sus observaciones del mundo y luego aplica sus facultades racionales para sacar una conclusión sobre la existencia de Dios. Fundamentémonos en esto. Algunos seguramente estarán pensando que estoy aquí como filosofando. No, aquí estamos mirando todo esto. De Dios no existe. Claro. Podemos afirmar, podemos creer esto. Algunos de los que me están viendo seguramente pueden estar ubicados en esa creencia. Ojo con esto. Creencia. Con base en lo que usted sabe, reitero. Que es verdad. De lo que para usted es verdad. Y es una verdad irrefutable. Porque usted lo observó. Porque usted observa el mundo. Porque usted tiene experiencias. Y luego, ¿qué hace? Aplica su razón a aquellas facultades racionales que lo llevarán a sacar una conclusión sobre la existencia de Dios. Entonces, usted eventualmente puede decir, Dios no existe. O usted puede afirmar, Dios existe. Pero, aquí hay un problema para los escépticos. Sigamos este hilo conductor. Si Dios no existiera, no habría razón para confiar en que nuestras observaciones corresponden a la realidad. O que la mente humana es capaz de pensar racionalmente. ¿Por qué estamos afirmando esto? Después de todo, si nuestros órganos sensoriales fueran simplemente el resultado no planificado de un proceso, llámese evolutivo. Entonces, no habría razón para suponer que realmente sienten el universo. O sea, que mis órganos sensoriales sienten el universo. Por ejemplo, si el cerebro humano, vámonos a esto, fuera simplemente el resultado accidental de cambios, de mutaciones, lo que llamamos errores en el ADN. En inglés, DNA. Errores ahí genéticos. A punta de errores, a punta de mutaciones, es que llegamos, por ejemplo, a tener el cerebro que hoy tenemos. Si el cerebro humano fuera el resultado de este tipo de accidentes, entonces no habría razón para suponer que el cerebro es capaz de discernir la verdad del error. ¿Usted cómo sabe? ¿Cómo sabe que usted está discerniendo la verdad o el error? ¿Cómo sabe que usted está en la verdad y no está en el error? Bueno, es que para comenzar no habría razón para suponer que mi cerebro tiene esa capacidad de el discernimiento, hablando puramente desde el lenguaje escéptimo. No estamos hablando todavía nada en cuanto, por ejemplo, en esta área espiritual. Al fin y al cabo, después de todo, ¿por qué confiar en que un accidente producido sin pensar tiene razón en algo? Entonces, si Dios no nos diseñó, entonces no tendríamos ninguna razón, entiéndase, voy a decirlo redundantemente, ninguna razón racional para pensar que nuestro propio racionamiento es racional. Ahora, reitero esto, si Dios no es el diseñador de mi vida, de mi cerebro, de mi todo, si Él no me diseñó, yo no tengo ninguna razón racional para pensar que mi propio racionamiento es racional. Génesis 1.26, ¿qué me dice aquí la palabra de Dios? Entonces, dijo Dios, recordémoslo, ahí en la creación, hagamos al hombre a nuestra imagen. Estamos en la semana de creación y estamos en la parte final de la creación, el hombre. A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Por otro lado, si Dios nos creó, tal como dice Génesis 1.26, a su imagen, a su semejanza, entonces tendríamos una muy buena razón para esperar que nuestras mentes sean capaces de razonar racionalmente. Ahí sí tendría sentido. Tendría sentido nuestro cerebro, tendría sentido nuestra mente, que tenga la capacidad de razonar. Y por eso soy redundante en esto, racionalmente. Tenemos una buena razón para confiar en que nuestros órganos sensoriales, si es que Dios es el que me ha creado, el que me ha diseñado, percibe la realidad, ya que Dios los diseñó para hacer precisamente eso. Esa es la razón de ser de nuestros órganos sensoriales. Entonces, yo sí puedo confiar en ellos. Y estos órganos sensoriales son aquellos los cuales, por ejemplo, me alertan de algo. Como cuando me dicen de niño. Entonces, una sirena me está alertando de que por ahí puede pasar una ambulancia o un carro de bomberos. Entonces, tengo que tener cuidado porque ellos van avanzando. Van de afán. O cuando uno, el sonido de un tren, de una locomotora que se está acercando, que cada vez suena más duro y cada vez va desapareciendo. Esto uno lo ve en el colegio cuando le enseñan todo este tema. Desde nuestra edad temprana. Entonces, perciben la realidad. Y Dios nos diseñó para eso. Provecho 20, versículo 12, mire lo que dice. El oído que oye y el ojo que ve. Entonces, cualquiera dirá, no, pues es que con el oído uno oye, con el ojo uno ve. No, es que, ¿a qué se refiere esto? Dice, ambas son igualmente, ambas cosas igualmente ha hecho Dios. El oído para que oiga y el ojo para que ve. O sea, los órganos sensoriales Dios los ha hecho precisamente para eso. Pero esto no tendría ninguna razón de ser, desde el punto de vista o desde el ángulo del agnóstico. No tendría razón de ser, no tendría explicación alguna. Pero este tema se denomina Dios. No existe. Podemos tener conocimiento de las cosas, eso es cierto. Pero, solo si la Biblia es verdaderamente cierta en lo que dice acerca de Dios. Y en todo. Entonces, yo puedo tener conocimiento de todas las cosas, únicamente si la Biblia es verdadera. En lo que dice acerca de Dios. Colosenses 3, o mejor, Colosenses 2.3, me dice que Dios es la fuente de todo conocimiento. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y nos reveló parte de su conocimiento de manera muy profunda. Porque él diseñó nuestros órganos sensoriales, hemos hablado mucho de este tema, para sondear el mundo externo. Y nuestras mentes para hacer deducciones racionales. Ahí están los órganos sensoriales, está nuestra mente también. Dios todo esto lo ha diseñado. Y como dice Salomón, muy claro, el oído que oye y el oído que ve. Dios lo ha hecho. Dios todo esto lo ha hecho. Dios colocó el conocimiento de sí mismo en el centro de nuestro ser. Pero también Dios colocó su norma. ¿Cómo poder denominarla? Su norma espiritual en el centro de nuestro ser. Dice Romanos 1, 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios, lo que Dios se conoce, les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Dios lo ha manifestado. Dios no lo ha escondido. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Desde la creación del mundo, se entienden entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa alguna. Es evidente desde la creación del mundo. Y yo las entiendo por medio de las cosas hechas. ¿Por qué? Pues por Dios. ¿Y qué es lo que yo veo? Lo invisible de Dios. Yo lo puedo ver. ¿Qué es lo invisible? Su eterno poder. Su deidad. Es innegable. Y es claramente visible. Lo dice así. Romanos 2, 14 al 15 dice. Porque cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Mostrando la obra de la ley, escrita en sus corazones, dando testimonio, su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus racionamientos. Ahí está. Dando testimonio, su conciencia, la conciencia misma, me acusa o me defiende de mis racionamientos. Pero sin Él, sin Dios, no podríamos saber absolutamente nada. Por lo tanto, Dios no es simplemente la conclusión de una cadena de racionamientos. Más bien, Él es el fundamento de todo racionamiento. Y de todo racionamiento vale aquí enfatizar sabio. Aquella sabiduría que solamente viene de Dios. Entonces, la existencia de Dios no es una mera hipótesis para ser probada. Sino que es la verdad fundamental que nos hace posible probar hipótesis sobre cualquier otra cosa. Esa es la inversa. Recordemos lo que nos dice Salomón en Proverbios 1.7. Que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Pero además, vemos que Dios, por decirlo de alguna manera, amablemente, da conocimiento. Algo de conocimiento incluso a aquellos que se rebelan contra Él. Eso lo vemos aquí en la palabra de Dios. Les da conocimiento, les da una conciencia. También, recordemos aquí, Romanos capítulo 2. También. Dan testimonio a su conciencia. Acusándoles o defendiéndoles sus racionamientos. Dios les da una mente también a ellos. Inclusive a aquellos que no creen en Él. Aquellos que se levantan contra Él. Aquellos que cuestionan. Aquellos que afirman, por supuesto, Dios no existe. El agnóstico, el ateo, el secularista. Suprime. Suprime al estilo del teclado, ¿no? En inglés, delete. Suprime su conocimiento de Dios. De acuerdo a nuestro pasaje de Romanos 1.18-19. Que ya hemos leído. Sin embargo, ocurre algo muy interesante. Él suprime su conocimiento de Dios. Lo borra de ahí. Delete. Pum. Hunde esa tecla. Pero la palabra de Dios así lo advirtió. Pero utiliza sus órganos sensoriales. Aquellos que Dios le dio. Inclusive al agnóstico. Y utiliza su mente. Aquella mente que Dios le dio también. Al incrédulo. Para argumentar contra Dios. Qué interesante. Este es un enigma curiosamente extraño. Que yo emplee lo que Dios me ha dado contra Él. Que yo emplee lo que Dios ha creado en mí. Unos órganos sensoriales. Y una mente. Para argumentar contra Él. Y para borrarlo. Entre comillas. Para suprimirlo. De mi vida. De mi mente. Esto yo lo catalogo como un enigma. Un enigma. Como aquí lo hemos mencionado curiosamente extraño. Si el ateo tuviera éxito en argumentar contra Dios. Que fuera exitoso en esto. Perdería la única base racional. Para confiar en sus propios pensamientos. Y percepciones. Porque Dios. Ha creado su mente. Y ha creado sus órganos sensoriales. Entonces. Si él dice ser exitoso. Argumentando contra Dios. Pues está contradiciendo. Porque pierde. La única base racional. Porque lo otro. No es racional. No tiene sentido. Es irracional. Por eso algunos dicen entonces. Que la inteligencia. La sabiduría del mundo es racional. Y la de Dios es irracional. Yo creo totalmente lo contrario. Totalmente lo contrario. Eso me aparto totalmente. De quienes afirman. Algo. Tan. Pues tan terrible como eso. Algo tan alejado de la verdad como eso. Por el contrario. Ahora. La situación es análoga. A quien argumenta en contra. De la existencia. Por ejemplo. El aire. Háganlo paralelo. La existencia del aire. Este es un ejemplo. Sencillo. Aquí lo vamos comprendiendo. No. Yo no creo en el aire. Yo no creo en los componentes. Que están ahí en el aire. Claro. Con el cual yo respiro. El crítico del aire. Debe usar el aire. Para expresar su argumento. Que no cree en el aire. O de lo contrario. Sin el aire. No puede expresar su argumento. De que no cree en el aire. Entonces. El hecho de que pueda expresar. Su posición. Demuestra. Que está equivocado. Que esta persona. Está equivocada. El solo hecho de poder expresarlo. Pero estamos hablando del aire. Estamos hablando de algo. Que es. Más vital. Que el mismo aire. Estamos hablando de aquel. Que ha creado inclusive. El aire. Para poder expresar. Que Dios. No existe. Tengo que aceptar. Que Dios existe. Para argumentar. Que no existe. Porque lo contrario. Sería algo irracional. Como negar. El aire. Del mismo modo. Un ateo usa su mente. Dada por Dios. Y sus sentidos. Diseñados por Dios. Para argumentar. Contra Dios. Eso es lo que ha ocurrido. Eso es lo que sucede. Pero si Dios no existiera. Recuerden. Dios no existe. Entonces no habría razón. Para que el ateo. Confiara. En sus propios sentidos. O en su propia mente. El ateo. Creo que dice. Que confía en el sí mismo. Que confía. En su propia. Mente. En su cerebro. Pero no tiene sentido. Si Dios no existe. No habría razón. Para confiar. Siquiera. En mí mismo. Mucho menos en otros. No cabe duda. De que. Dios. Existe. Cualquier alternativa. Se refuta. A sí mismo. Cae. Por su peso. Bueno. Qué pena. Me disculpo con ustedes. Por el título de este programa. Porque el título de este programa. Se llama Dios no existe. Y aquí. Pensando en voz alta. Llega a la conclusión. Que estoy equivocado. Dios. Existe. Bueno. ¿Cómo le podemos poner este programa? Mi amor. ¿De dónde estás? Ayúdame. Aquí me metí en la grande. Con todo esto. Bueno. A los que están ayudándome aquí. Los que están detrás de cámara. Al que me ayuda aquí. Por favor. Hay que borrar. Hay que cambiar ese título. Me equivoqué. Me disculpo con ustedes. Definitivamente. Negar a Dios. Es necio. Negar a Dios. No es poco sabio. Es totalmente apartado. De la sabiduría. Cualquier alternativa. Distinta. A la existencia de Dios. Es contradictorio. Acerquémonos a Dios. En oración. Ahora Señor. Y Dios. ¿Cómo poder negar? ¿Cómo poder negarte a ti? Y ser consecuente. ¿Cómo poder argumentar contra ti? Estoy negándote. Porque al hacerlo. Al negarte. Estoy negando. Aquella razón. Que es totalmente racional. De lo que es. Mi mente. Y mis sentidos sensoriales. Prígalo a Dios. Yo sí creo. Yo creo que yo soy creación tuya. Yo creo. Que hay un efecto. Pero que hay una causa de todo. Y esa causa. Esa causa es eterna. Y esa causa eres tú. Eres tú Dios. Eres tú mi Señor. Señor. Dios mío. Yo te creo a ti. Y yo creo. En ti. Así yo hubiera querido. Negarte. Como en efecto seguramente. Lo hice durante tantos años. Pues. Lo haría. Neciamente. Como lo hice. Antes de conocerte. Mi Señor y mi Dios. Al desconocer. Al único Dios verdadero. Que eres tú. Mi Señor. Y mi Dios. Y ahora. Que el único Dios. Verdadero. Que es nuestro Señor Jesucristo. Que es el que da sentido. A todo mi ser. A mi existencia. A mi mente. A todo aquello. Lo cual. Él ha formado. Los bendiga. En este día. En esta noche. Amén. Bueno. No olvidemos. Tenemos de lunes a viernes. Una cita. Aquí en Abre los Cielos. Y no olvidemos. Cada viernes. Estaremos compartiendo. Especiales. Especiales. De cada viernes. Este programa. Ha sido útil para ustedes. Por favor. Póngale el dedito arriba. De me gusta. Comparte este video también. Con todos. Y con aquellos que creen. Con aquellos especialmente. Que no creen. Para ellos también es este mensaje. Muy respetuosamente. Se los digo para aquellos que no creen. Pero que han tomado. Y que están tomando el tiempo. De ver este programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Por verlo. Si no. Estás suscrito a nuestro canal. Por favor. Hágalo. Y compártelo a otros. Para que también. Hagan lo mismo. Para que también se suscriban. Este es nuestro canal oficial. Soy ICT. Lunes a viernes. Abre los cielos. No es la noche. Hora Colombia. Hora Ecuador. Dios los bendiga. En Casa con Dios. Abre los cielos. Con Jimmy Chamorro. La religión. La religión. Gracias.